Salirte el deseo divino de hacerte mía Me destruye la incertidumbre que estoy pasando Como la nieve durante los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a mi socio te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Que a mi socio te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Solo tú y yo se juntan en una sola tu alma y la mía Que a mi socio te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Se juntan en una sola tu alma y la mía Se juntan en una sola tu alma y la mía Se juntan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Y verás lo lindo que es el amor Y verás lo peligroso ¡Suscríbete al canal! Y averte desde el centro Que se vuestra Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro haidino Ella esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo se va volando Ven y calma mi pasión Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro haidino Y así muy juntos Volver a sentir que Se funde tu alma y la mía En un abrazo Un idilio de amor ¡Bravo! 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 ¡Bravo!